Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya aquí, listos, listos para nuestra presentación el día de hoy, con mucho amor, con mucho cariño, para la linda gente de Ataura, Jauja. En especial, quiero saludar a todos los amigos que se integran a esta bonita festividad virtual del 15 de enero, en el distrito de Ataura, en honor al dulcísimo niño Jesús. Esta vez, nos toca saludar a los socios de las diferentes instituciones tunanteras, a los socios activos, a los socios activos, al señor Hugo Oliver Moreno y esposa Maribel, e hijos, a mi queridísima Vivia, Vivia Hinojosa Ceballos, y de igual manera para Roberto Pérez, mi estimado Roberto, que nos estás viendo allá, te quiero mandar un abrazo fraterno y gracias siempre por la linda estadía que nos brindan cada vez que vamos a los Estados Unidos. De igual manera para el señor Armando Mesa y familiares, de igual manera también para la familia Feliciano. Bueno, saludamos a toda la familia Bullón, de igual manera también al señor Germán Cifuentes y esposa, Vivian, nos ha escrito en escritura de doctor, creo. Viviancita, te pasaste. ¿Quién más por aquí? A ver. Para Marina Soto y familia, para el señor Martín Flores, para nuestra querida familia Hinojosa, la familia Calderón, para el señor Carlos Moreno y familia Monje, para la familia Hinojosa, Chambi, qué lindo. Y de igual manera vamos a ir saludando poco a poco a todos ellos, pero queremos agradecer en primer lugar a Dios por permitirnos llegar a vuestros hogares a través de esta manera, ¿no? Virtualmente, ya que estamos en plena pandemia y queríamos llevar alegría, queremos llevar amor y sobre todo también, pues, incentivarlos a través de la música. Ustedes saben que nuestra música alegra los corazones, nuestra música traspasa las fronteras y nos están viendo también los amigos en los Estados Unidos. Gracias a mi padrino Hugo, gracias a mi madrina Maribel, gracias Vivian por hacer a Karen Ríquez parte de esta bonita celebración virtual. Bien, amigos, sin más preámbulos, vamos, vamos a saludar a toda la bella familia, pues, que siempre está con nosotros a través de nuestros temas musicales y como primer tema musical tenemos Dime la verdad, que esto se lo dedico a mi madrina Maribel, a sus hijos Johan y Matthew, mi pequeño Matthew en los Estados Unidos, ya no está tan pequeño. Matthew, un abrazo fraterno para mi admirador, dice Harry Centena Hinojosa, ¡qué lindo! Harrycito, saludos, y esta canción va dedicado para ustedes. Dime la verdad. Con amor y cariño, a nombre de vuestra amiga y artista, Karen Ríquez. Para todos mis amigos de Ataura, compartan, compartan la transmisión, que lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho, muchísimo cariño, amigo. Saludamos a todos los que nos están escribiendo, a ver. Ahora le cantamos, amigos. ¡Caren Ríquez! Triste será mañana, si te vas, mi vida será un tormento. Recapacita mi amor, no te vayas, no me hagas daño, mi amor. Triste será mañana, si te vas, mi vida será un tormento. Recapacita mi amor, no te vayas, no me hagas daño. Ahora en casita, ¿cómo dice fuerte? ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito, dímelo. No quiero que juegues con mi cariño. ¿O tienes otro amor? Dime amorcito, dímelo. No quiero que juegues con mi cariño. ¿Quién te hizo cambiar? Dime, y no engañes más a mi corazón. Si ya no me quieres, si ya no me amas, dime la verdad. ¡Y saludos a los Estados Unidos! Orgullo, Hugo Oliver, Maribel, Matthew, Biblia. Triste será mañana, si te vas, mi vida será un tormento. Recapacita mi amor, no te vayas, no me hagas daño, mi amor. ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito, dímelo. No quiero que juegues con mi cariño. O tienes otro amor, dime amorcito, dímelo. No quiero que juegues con mi cariño. Eso. ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito, dímelo. No quiero que juegues con mi cariño. ¡Guerda en casita! ¿Cómo dice? O tienes otro amor, dime amorcito, dímelo. No quiero que juegues con mi cariño. ¡Eso! ¡Saludos Manuel Llanto! Brandi de la Cruz de Visita Hidalgo. ¡Hermosa amiga Uquinta! Elba Miguel. Dímelo ya, por favor, dice. ¿Quién te hizo cambiar? José Palacios. Patrimonio cultural de la nación. Hermosos recuerdos que darán Si algún día nos sale el destino. Hermosos recuerdos que darán Te vivo llorando porque te quise. Hermosos recuerdos que darán Si algún día nos sale el destino. Hermosos recuerdos que darán Te vivo llorando porque te quise. Y arriba, arriba, arriba Taura. ¡Que viva Taura con sus fiestas costumbristas! ¡Del 15 de enero! Katy Aliaga Salud, salud, nos dice Eso, que vengan las palmas virtuales, amigos El día de hoy, gozando en casita Saludos para toda la bella familia De las diferentes instituciones también Que se unen, ¿no? A esa bonita celebración Y de igual manera también a todas las familias Que están ya conectadísimas Nos dicen, a ver, por aquí Saludos de cumpleaños de Visita Icar Para Jessica Cárdenas Pacahuala Y Marlene Cárdenas Rosas Feliz cumpleaños, hermosas Pásale muy bonito y salud Con un misquimuña Qué rico, ¿sí o no? De igual manera para quienes, a ver Luis Rojas Álvarez Saludos para la familia Rojas Guairona Yanmarco Hinojosa Saluditos para ti Katy Aliaga Que viva Ataura, nos dice ella El Vita Miguel Hermosos recuerdos que darán Qué linda, de verdad Saludos a El Vita Miguel A quien más Katy Cinta Aliaga Y a todos ellos A ver, tenemos saluditos por aquí también Que estos saluditos vienen directamente Pues de los Estados Unidos Para la linda familia de Ataura A ver, por aquí tenemos Saludos cordiales para la familia Recuay Orihuela Del barrio Llanas Yugo Y una mención muy especial Para don Víctor Recuay Santiago Y para doña Zenaida Orihuela Hinojosa Que el próximo mes De abril Estarán de aniversario Cumpliendo 69 años De matrimonio Dios mío Me desmayo Qué lindo, ¿no? Qué bonito es cuando el amor Perdura a través de los años Y eso pues los hijos La familia Las generaciones Lo toman Como un ejemplo Muy, muy bonito Así que amigos Quiero también saludar A toda la bella familia Que se va uniendo A través de las redes sociales Compartan amigos Que esto es totalmente gratis Gracias A la familia hermosa De Hugo Oliver Y Mi querida Maribelcita Vivi Ainojosa Y toda la familia Vamos con más Quiero cantarles Una linda primicia Ya la habrán escuchado Salió hoy día Y sale mañana En Encantos del Perú En Canal 5 Tu recuerdo Tu recuerdo, ¿eh? Así que para todos ustedes Esta linda primicia Que dice así Lo nuevecito Para ustedes Soñé contigo Quise correr a tus brazos Quise tenerte conmigo Quise tenerte conmigo Como lo hacía en el ayer Tu recuerdo Con amor y cariño Para todos ustedes Esta linda primicia Con Karen Ríquez Bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes A esta hermosa transmisión Para el pueblo y la tierra hermosa de Ataura Anoche soñé contigo Quise correr a tus brazos Quise tenerte de nuevo Como lo hacía en el ayer Anoche soñé contigo Anoche soñé contigo Quise correr a tus brazos Quise tenerte de nuevo Como lo hacía en el ayer Sé que solo es un sueño Que cuando me despierte Seguramente no estarás No quiero despertarme Quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir Sé que solo es un sueño corazón Pero en tus brazos quisiera morir Y no despertar jamás Saludos para el barrio Llanas Yugo Anoche soñé contigo Quise correr a tus brazos Quise tenerte de nuevo Como lo hacía en el ayer Como dice Anoche soñé contigo Quise correr a tus brazos Quise tenerte de nuevo Como lo hacía en el ayer Sé que solo es un sueño Que cuando me despierte Seguramente no estarás No quiero despertarme Quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir Sé que solo es un sueño Que cuando me despierte Seguramente no estarás No quiero despertarme Quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir Arriba Arriba Taura Y con esta linda primicia Para todos ustedes amigos Tu recuerdo Salud, salud virtuales Tal vez si logro despertar Tal vez si logro despertar Y de nuevo te vuelvo yo a buscar En la realidad Solo no quisiera llorar Si en otros brazos tu día estarás Me moriría Arriba Arriba Taura 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 Y esa vueltecita Vivian Robertito Seguimos con más música Rosanita Poli Play Y vamos con más música Más, más alegría Para todos sus corazones Amigos Uy, esta canción Esta canción Si los va a hacer llorar Lamentos de amor Sandro Evermuchas Saludos Ruth Eguabil Yagico Desde Argentina Que nos está viendo Que linda Debbie Icar Eso, eso No dice Eso, eso Es querido Mariluz Hinojosa Saludos para la familia Granados Para Levita Miguel Katia Aldiaga Y Besita Reina Compartan corazones Compartan la transmisión Que es totalmente gratis Con amor y cariño De Hugo Oliver Su esposa Maribel Vivian Y de igual manera De Robertito De los Estados Unidos Que nos han convocado Para esta bonita Presentación virtual Una chiqui Para todos ustedes Lamentos de amor Ahora es que baila Cantamos Desde que te fuiste Mi alma llora Por tu cariño Olvidarte Yo no puedo Ay amor mío Desde que te fuiste Mi alma llora Por tu cariño Olvidarte Yo no puedo Ay amor mío Mi corazón te estará esperando Hasta cuando tú regreses Y nunca más podrás separarnos Te prometo Ay amor mío Lamentos de amor Solo quedarán Después de una relación Que no ha sido tan bonita Corazón Y hoy solo quedan Lamentos de amor Eso Para Juanita Recuay Saludos a toda la familia Recuay Álvarez En Huancayo Compartan corazón Compartan la transmisión En vivo Desde que te fuiste Mi alma llora Por tu cariño Olvidarte Yo no puedo Ay amor mío Mi corazón te estará esperando Hasta cuando tú regreses Y nunca más podrás separarnos Te prometo Ay amor mío Mi corazón te estará esperando Hasta cuando tú regreses Y nunca más podrás separarnos Te prometo Ay amor mío No supe valorar tu amor Lo creí mío Solamente mío Ahora que todo se ha perdido Estoy llorando Lágrimas de sangre No supe valorar tu amor Lo creí mío Solamente mío Ahora que todo se ha perdido Estoy llorando Lágrimas de sangre Eso Saludos Hugo Oliver Moreno Hinojosa Para su amiga Hilda Ingaroca En España José Luis Feliciano Maita Saludos para todos los integrantes De la institución Nueva Esperanza De Llanas Yugo Para Clemencia Hinojosa Ceballos Y Justo Cárdenas Eso Y seguimos con más Qué bonito Qué bonito Uy ay ay Acá ya entramos en calor Hermosa Quieren amor cobarde A ver Qué más Vamos a A poder Siguiente 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 Primita hermosa Ahí está el pedido musical Amor cobarde Amor cobarde Pero la canta necesita No sea tarde Para volver a empezar Por ese amor Tu amor cobarde Ahora canta la corazón Amor Amor cobarde La voz sensacional del Perú Es una pena Vivir contigo ¿A quién dices que estás amando? ¿A quién le estás engañando? Estás fingiendo No te das cuenta Estás ¿Cómo dice? Hipocresía Acá va Acá va No seas Cántale en casita Fuerte Es una pena Vivir contigo ¿A quién dices que estás amando? ¿A quién le estás engañando? ¿Estás fingiendo? ¿Estás fingiendo? ¿Estás fingiendo? No te das cuenta Estás mostrando hipocresía Acá va No seas tan mal Fuerte Soy mujer Soy mujer Tú debes saber Tu hija Quizás yo Pude ser No juegues con el amor No te burles así Y un saludo especial Vivir contigo ¿A quién le estás engañando? ¿A quién le estás engañando? ¿A quién le estás engañando? ¿Estás fingiendo? No te das cuenta ¿Estás mostrando hipocresía? Acá va No seas tan mal Soy mujer Tú debes saber Tu hija quizás yo pude ser No juegues con el amor, no te burles así Soy mujer, tú debes saber Tu hija quizás yo pude ser No juegues con el amor, no te burles así Ya sabes, no juegues con el amor, no te burles así Que hasta tu hija pude ser Como dice amigos, cantamos Algún día te arrepentirás Ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar Pues conmigo ya no se irá Eso tenlo presente por ese amor tan cobarde Algún día te arrepentirás Ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar Pues conmigo ya no se irá Eso tenlo presente por ese amor tan cobarde Y arriba Taura Esa vueltecita Vamos Vivian Hugo Oliver Maribel Y toda la linda familia en los Estados Unidos Eso, qué bonito, qué bonito amigos Qué bonito ir Y de verdad compartir con todos ustedes Vamos a hacer un brindis Rotanita, ahí están las Por favor, a Taura se merece todo ¿Sí o no amigos? Hay gente, hay familia que está en España En Argentina, en los Estados Unidos Y de verdad compartir a través de este medio Que es tan importante el internet Y llegar pues a la casita O esos están en el trabajo Viéndonos a través del celular Es de verdad muy satisfactorio Que nosotros como artistas No saben cuánto, cuánto extrañamos Cantarles en público De verdad Pero ahora nos queda hacer esto Nos queda hacer esto de esta manera Para respetar siempre los protocolos Que nos han brindado el gobierno Y de esta manera pues Continuar llevándoles un poquito más de alegría A todos ustedes amigos Quiero entonces poder saludar A toda la bella familia en los Estados Unidos Nuevamente gracias Huguito Oliver Gracias Vivia Gracias Robertito Gracias Maribel Gracias Johan A mi precioso Mateo Que lo quiero muchísimo Que ya está grandote Me han dicho de verdad Gracias, gracias por ese amor Y queremos hacer un brindis amigos A nombre de la familia Hinojosa A nombre de la familia De Vivia De Oliver Y de todos ustedes Salud Y que viva Que viva el lindo pueblo de Ataura Que el próximo año Dios Mediante Estaremos con ustedes Para cantarles en vivo En directo Y a colores Salud Mi estimado Hugo Oliver Sé que nos estás viendo allá Salud Vivia Y salud la buena familia De Ataura En los Estados Unidos Vamos con más música Salud Acá con toda la familia Nos está acompañando Saludos entonces Para todos los que están cumpliendo años Un cachito Nos están pidiendo Muy bien Pero antes vamos a continuar Con la presentación amigos Mientras tanto Salud Salud familia hermosa Salud por Ataura Que rico Que rico Baja con cariño Para Ataura Vamos con más música Y este También es un éxito musical Gracias a todos ustedes Gracias A la familia Tulantera Que ha podido Pues Siempre llevar en el corazón A Karen Ríquez Acompañándola En cada presentación En cada proyecto musical Y en cada primicia Que le brindamos Así que para todos ustedes Adiós amor Adiós Adiós Hoy me voy Y nunca Volveré Tu amor Lastimó Lastimó Mi pobre Corazón Eso y arriba Ataura Adiós Adiós amor Yo soy Hoy me voy Para siempre Donde nunca más Juegues con mi cariño Donde nunca más Te burles De mi amor Hoy me marcho De tu lado Y te digo Adiós Adiós Para siempre Te lo dice De excelencia artística Karen Ríquez Para el lindo pueblo de Ataura Y sigamos compartiendo amigos Sigamos compartiendo Adiós Adiós amor Adiós amor Hoy me voy Para siempre Donde jamás Vuelvas a verme Para olvidar Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas Del corazón Adiós amor Hoy me voy Para siempre Donde jamás Vuelvas a verme Para olvidar Todo lo que vivimos Para sanar Las heridas Del corazón Hoy yo me voy Y no volveré Nunca más volverás A jugar Con mi amor Lejos me iré Para siempre Te juro Que te olvidaré Hoy yo me voy Y no volveré Nunca más volverás A jugar Con mi amor Lejos me iré Para siempre Te juro Que te olvidaré Adiós amor Adiós amor En la voz De Karen Ríquez Donde jamás Donde jamás Donde jamás Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Adiós amor Adiós amor Lejos me iré Lejos me iré Y nunca más volveré Traicionaste a mi corazón El amor que yo te entregué No supiste valorar Hoy me voy Y te digo adiós Lejos me iré Y nunca más volveré Traicionaste a mi corazón El amor que yo te entregué No supiste valorar Hoy me voy y te digo ¡Y arriba, Kaura! ¡Eso! Elvita Miguel nos dice Se encuentra en la selva Y tengo por quien brillear Que mi mamita pronto cumpleaños en enero ¡Que viva! Miraballe Con devoción al justísimo de niños ¡Que lindo! Airea Alcócer, Dianita, Ojeda Todos los que se van uniendo A esta hermosa transmisión, amigo ¡Bien, amigos! ¡Mi gracias, de verdad, mi gracias! Llegamos a la parte final Gracias, mi Ataura Gracias, Mariluz Hinojosa Pasión por la Nuestra Estada Saludos de Ru de Guavi Desde Argentina Para su papito Hugo y Guavi Lena, Ataura Katy, Aliaga Adiós, amor Ya le cantamos Adiós, amor Y a Marco Hinojosa Buena, Karencita Gracias, de verdad De todo corazón Gracias, mi abuelito Oliver Gracias, Maribelcita Gracias a todos De verdad La institución Tuna entera Puro sentimiento Taurino Nos dice saludos En especial a toda la familia Pues que he hecho posible El día de hoy Esta hermosa presentación Algo con mucho cariño De repente No es tan extenso Porque tenemos también A otra A otra artista Esperando Pero bueno Con mucho amor Y cariño Para ellos Natalie Rojas Nos dice Karencita Gracias Gracias amigos De todo corazón Un beso Nos piden La linda gente De Huancayo Guaylas Nos dice Karencita Ay Dios mío Huguito Atención Huguito No sé Le cantamos Sí Nos vamos con un guaylas Entonces Vamos a A complacerles A la linda familia De Huancayo Que nos dicen Karencita Regálanos Un guaylas Este guaylas Que le gusta mucho Sobre todo A mis lindas chicas Guapas Independientes Solteras ¿Por qué? Porque les tienen envidia Así que le cantamos Vamos chicas Cántenla Y ahí llegaron Los conjuntos Para ir a bailar El carnaval Así te canta De corazón Tu amiga Karen Ríquez En la fiesta Del carnaval Para Huancayo Para Para Envidia Envidia Me tienes envidial Porque yo hago Lo que tú no puedes Comentas Y dices Que tú eres La mejor Haz lo que quieras A mí no me importa Envidia Envidia Me tienes envidial Porque yo hago Lo que tú no puedes Comentas Y dices Que tú eres La mejor Haz lo que quieras A mí no me importa Yo vivo Yo vivo mi vida A nadie Le debo Soy muy alegre Por donde yo vaya No miro al costado Camino de frente Busco un progreso Para mi familia Eso Y a zapatear Y a zapatear Mis amigos De Ataura Que radican En Huancayo Que bonito La familia Recuay Para la municipalidad De Ataura Envidia 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 Me tienes envidial Porque yo hago Lo que tú no puedes Comentas Y dices Que tú eres La mejor Haz lo que quieras A mí no me importa Y yo vivo mi vida A nadie Le debo Soy muy alegre Por donde yo vaya No miro al costado Camino de frente Busco un progreso Para mi familia Vamos Vivian Viviancita Roberto Como zapatean En casita Gracias mi Ataura Los quiero mucho Mucho, mucho Gracias mi preciosa gente Con cariño a parecer Caprichos Orgullos No duran Esta vida Es una Hay que gozar Porque la envidia Mata el alma Cada uno Vive a su manera Caprichos Orgullos No duran Esta vida Es una Hay que gozar Porque la envidia Escucha Por eso Su manera Gracias Gracias amigos Dios me los bendiga Los colme De mucha bendición A todos ustedes Los proteja Con su manto protector Amigos Y los libre de todo mal Los quiero mucho Gracias Hugo Gracias familia hermosa De Ataura Hasta la próxima Con Karen Ríquez Gracias Bendiciones Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video